Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy les voy a preparar un rico desayuno para los niños. Hoy en día muchos niños se van al colegio sin desayunar. Es responsabilidad de nosotros los padres mandar a los niños bien desayunados, ya que si es que queremos que tengan mejor rendimiento. Otra de las cosas, la mayoría de los papás les dan dinero a los niños. ¿Y qué pasa? Los niños se compran lo que se encuentran por horas y casi pasan. Eso quiere decir que los niños no se están alimentando bien, ni están comiendo nada nutritivo. Y eso por el tiempo les causa daño. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un litro de leche, la leche que sea de su preferencia. Cinco cucharadas de azúcar, un pedacito de canela, una taza de arándano. Bueno, en caso de que al niño no le gustara el arándano, entonces usted le puede preparar cualquier tipo de fruta, como por ejemplo uva, fresa, manzana, pera, lo que sea de su agrado del niño. Aquí lo importante es que usted le prepare su desayuno. Una taza de avena. Si por las mañanas a usted no le da tiempo de prepararle este desayuno a su niño, prepárelo por las noches y en la mañana siguiente ya nada más se lo calienta. En un recipiente vamos a incorporar la leche. Le vamos a agregar el azúcar, la taza de avena y el pedacito de canela. La vamos a mover para incorporar la canela con la avena y la leche. Le vamos a mover para que se incorpore el azúcar con la avena, la leche y la canela. En cuanto empiece a hervir no le vamos a dejar de mover. Vamos a dejarlo hervir por 10 minutos. Aquí ya está hirviendo y no vamos a dejar de moverle, lo vamos a dejar hervir por 7 minutos. Aquí ya transcurrieron los 7 minutos, lo que voy a hacer ahora es agregarle mis arándanos. Lo vamos a dejar hervir otros 3 minutos más y ya le vamos a retirar del fuego. Y así es como queda nuestra avena. Esto es un excelente desayuno, a su niño les va a encantar y sobre todo que es muy nutritivo. Y para que usted no aburra ni al niño o a la niña, varéselo con diferente fruta a diario. Voy a probar mi avena. De verdad que independientemente de que está tan delicioso, es muy nutritivo. No dejen de dárselos a sus niños. Hasta la próxima, su amiga mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!